Hola muchachos, ¿qué tal? Les habla Marcos Gómez, promotor y consultor de las marcas Detax, Denkis y Lascot. Hoy quiero hablarles sobre uno de los productos más importantes de la marca Detax. Es un material de obturación temporal, un material que se utiliza de manera provisoria en algún tipo de restauraciones donde el doctor necesita, digamos, postergar la restauración definitiva. Es un material muy parecido a un yeso y que la competencia, la principal competencia se llama Coltosol de la marca Coltene. También dentro de las empresas Sarmiento tenemos una competencia interna que se llama Iten. Ninguno como el Fermín. El Fermín es el primer cemento, no lo llamemos cemento, llamémoslo material de obturación, es el primero de la historia. Detax fue quien inventó, quien hizo por primera vez un material de obturación provisoria de estas características. ¿Cuáles son sus principales ventajas? La manipulación. La manipulación es muy sencilla debido a que se puede aplicar en cavidades, en, digamos, dientes que estén tanto húmedos como secos y no es necesario hacer mezclas ni espatular. Solo con tomar una pequeña porción, obviamente, dependiendo de qué tamaño sea la cavidad, el doctor puede llevarla a boca con una espátula o con la mano. Y... Y...